El marihuana es su padrastro, no es su papá. ¿Ya cómo viene un toma? ¿Te tampoco da? ¿O sí? Hasta que... ¿Cuánto? Ahorita, ¿no? De vez en cuando, o sea, con mando a fin de... Porque si yo tengo que conseguir a su papá, ya no se va a hacer. ¿Qué? ¿Qué? Ahí la patrón se va a sacar porque no me necesitan con el padre. No, yo la quiero usar. También su papá. Sí, sí, bueno. ¿Cuál sartén es así? No. Treinta y tal. Ay, yo loco me dice en habla. No, 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 no. Pero bueno, este muchacho, total, le hago. ¿Ya crees que... Yo no lo he... Yo no lo quiero hablar porque es un neumón. No, 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 no me acuerdo a qué decías que verguilla de gato. ¿Ya ha visto la gata en los gatos? No, pero... No, hombre, así. La tienen así, como un chupirul. Pero tienen picos. Que la meten y cuando... Papá se la entierran. ¿Ya ha visto que era de pato? ¿Ya ha visto que ha visto que los gatos no? Que digo, venía de gatos. Los gatos la tienen así. Pero ¿por qué hace tanto escándalo la gata entonces? Porque es la gente y cuando sale tiene así. Cama. Ah, tiene cama. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo se le visto a un caballo y casi le arrastra. Pero no, pero no. Ay, bueno. Cabrón. Dijo uno en la radio, dijo yo soy macho. Dijo, digo, pues yo me estingo, digo yo soy el burro, digo yo soy el papá del macho. Y eso llevó el encuentro, o sea, pues son las que saben. Pero dice que el gallo es el que más palo secha. Entonces el gallo es el que se andan trepi y trepi. Y el conejo, ¿no? O el conejo es el que más crías tienen, ¿no? No, la coneja es el que más crías tiene, ¿no? No, la coneja es el que más crías tiene. Gracias por llamarnos. Y este, bueno, le mandamos un saludo al señor Gaby Gómez, también. Gracias. Acabas. Por lo que se gastara con la abuela. Ay.